Por ahí estaban viendo excelentes recomendaciones médicas, pero por acá estoy yo, Nairi Narváez, para compartirles esas recomendaciones que ya están disponibles en las diferentes redes sociales sobre las actualizaciones y unas noticias que ahí vienen a sorprender sobre la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Le están dando mal uso, así que pendientes al segmento de actualizado y saludando siempre a todos los que están conectados a través de Facebook Live, que dejen sus comentarios y recomendaciones que quieren ver en el segmento actualizado o bien en el segmento de lo viral en redes sociales, todas esas tendencias que se comparte durante toda la semana y fin de semana, videos virales así con la chica de redes sociales, Nairi Narváez. Pero vamos a ver las primeras imágenes que está causando mucha controversia. Un reto que le está haciendo TikTok a YouTube de que ahora los videos pasan de 15 minutos que actualmente estaban en el 2023, pero parece que este 2024 ahora van a ver videos de 30 minutos. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cuál es el reto que viene de YouTube? Vean las siguientes imágenes. La red social de TikTok quiere dar un gran paso en otra dirección y retar a YouTube con videos de 30 minutos. Según los datos, YouTube sigue siendo la plataforma líder en videos, un lugar donde los videos suelen ser algo más largo, ya que el público principal de YouTube es gente adulta, al contrario que en TikTok, cuyo target son jóvenes de entre 4 y 18 años. Una de las cosas que quiere incrementar TikTok es su nicho de mercado y está probando la opción de videos de 30 minutos para intentar captar público de más edad, de igual manera incrementar sus ingresos por publicidad al tener videos más largo. Hasta el momento es una funcionalidad que no está totalmente general y está en fase de prueba. Como estaban viendo, hasta el momento solo están probando algunos detalles, no está en formato general, pero muy pronto para este año. Esperemos que no pasen muchos meses para que ya den uso a todos los creadores de contenido en TikTok. Y es que sabemos que TikTok se hizo muy famoso, esta red social ya existía, pero a raíz de la pandemia empezaron esos videos con 15 segundos, luego pasaron a 60 segundos, 3 minutos, y como les decía, a inicio en el 2023 se dieron a 15 minutos, entonces ahora vienen con 30 minutos porque una de las cosas que decía TikTok es que su target va de 4 a 18 años de edad y en lo que va YouTube son una edad más adulta, entonces ahí viene la competencia. El reto para este 2024, vamos a ver si se va a dar con lo que son los videos de 30 minutos. ¡Vamos! ¡Gracias!